María Oviedo, coordinadora del área de asesoría del equipo jurídico de la CPDH, dio a conocer que alrededor de unos cuatro campesinos de Río San Juan fueron condenados entre 20 a 27 años de prisión, estos acusados de los delitos de crimen organizado, tráfico de estupefacientes y psicotrópicos y otras sustancias. El CPDH lleva la representación legal de los ciudadanos Augusto Ezequiel Calero Lazo, Yader Modesto Tellez, Juan Agustín Barilla Chavarría y Pablo Emilio Tellez, todos son originarios de Río San Juan, San Miguelito. Estos cuatro presos políticos, su historia o su antecedente durante la crisis social y política que vive el país fue que estas personas participaron en protesta, estuvieron participando, apoyando a los tranques que hubieron por la zona y esta es la consecuencia por la cual el día de hoy ellos han sido condenados por los delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, por portación ilegal de armas de fuego, por tenencia de armas restringidas y crimen organizado. El gobierno agrega que las pruebas que presentaron fueron descartadas por las autoridades correspondientes. El proceso de estas cuatro personas se llevó a cabo con las violaciones al debido proceso, por cuanto desde la acusación presentada por el Ministerio Público se observaba que no reunían los requisitos de ley, por cuanto ya la norma jurídica nos ha establecido que la acusación para ser admitida debe de reunir el requisito de ser clara, específica, precisa y circunstanciada y estos elementos van dirigidos a que tienes que narrar, el ente acusador tiene que narrar específicamente qué es lo que hizo cada uno de los acusados en su actuar delictivo y esto tiene que quedar debidamente claro. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Se alegó por parte de nosotros como defensores de estas cuatro personas, se alegó de que la acusación no reunía el requisito de claridez, por cuanto había un supuesto seguimiento hecho por el famoso Código 1. Noticias 12, Darlen Tellez.